Muy pero que muy buenas tardes amigas del canal, atención porque Olga Moreno y Antonio David Flores tenemos actualización sobre sus últimos movimientos, si están o no juntos, que es algo que se estuvo hablando en los últimos días barras semanas y también cómo está la situación con Agustín Etienne. Empezando por el principio, esta imagen que todos vimos hace unos días de Olga con el pastel festejando un cumpleaños muy mona, fue subida específicamente al perfil de Agustín Etienne. Si bien es una imagen muy bonita de Olga, que probablemente lo hubiera compartido en su perfil de normal como estaban los rumores de separación, de crisis total, incluso a ver, Agustín no apareció en el cumpleaños de Olga y semanas después puso una imagen desde un restaurante en Madrid con una canción de Serrat diciendo te espero en Madrid, ¿no? Por lo cual nos daba toda la pauta de que estaban separados, pero el amor primo en su caso sin peleas, sin historias de Instagram, sin malos rollos, ¿no? Como Marta Risco que cada vez que se peleaba con Antonio David aumentaba el pan. Así que muy contento por ellos y menos de 24 horas después Antonio David Flores iba a montar a caballo. Si bien esta imagen es de cuando se fue a montar con Marta Risco en su momento, hace ya algunos meses. Antonio David fue a montar a caballo, nos mostró a los caballos por supuesto. Y aquí parece aparentemente que habría ido no con sus hijos, que era lo que yo pensaba y lo que cualquiera podría pensar, sino con alguna persona especial. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Marta Risco, ni 24 horas después, puso el siguiente comunicado en su cuenta de Instagram donde le tira mierda a Antonio David. O sea, yo no entiendo cómo esta muchacha que supuestamente ya se separó de Antonio David, ya está todo resuelto, ya está todo bien. Ahora viene y le tira indirectas, ¿no? Sinceramente me llama muchísimo la atención y vamos a leer lo que decía. Aquí comparten mi horóscopo y me recuerdan que soy gilipollas. Esto dice Marta Risco. Alguien a quien tú has ayudado mucho puede estar actuando de forma egoísta. Déjaselo al karma e intenta que no te afecte para no hacer algo de lo que te arrepientas. La luna de tu signo, el 26 y el 27, viene en tu ayuda y puede traerte una gran sorpresa. ¿Qué nos quiere decir con esto? Marta Risco de que probablemente Antonio David Flores se haya ido a montar caballo con la nueva persona que esté conociendo y que bueno, esto claramente le afecta a la muchacha. En parejas más felices, Hola Moreno y Agustín están muy bien, como bien hacíamos este video hace dos días. Es un bombazo realmente porque no nos lo esperábamos para nada. Y lo que sí nos queda de esta imagen del caluroso abrazo entre Hola Moreno y Antonio David Flores que levantó todas las sospechas, Antonio David soltero, Hola Moreno en crisis con Agustín era que podía haber un acercamiento, pero no el acercamiento que muchos esperaban. El acercamiento de padres porque tiene una maravillosa hija entre manos, la pequeña Lorena Flores Moreno, por supuesto. Y así va a ser y esperemos que siga así por muchos años más porque esa niña se merece dos padres muy presentes. Hasta la próxima y que tengáis una excelente noche. Gracias.